Se acerca, eh Huele... Huele un poco a... A final Creo que se acerca, eh Me huele un poco, eh Sí, sí No estoy oliendo Se acerca The finishing Oye, huele un poco mal el final Ah, no, fui yo Que me echó un pedete Es broma No me he echado un pedete O sí Nunca se sabrá Es broma O no tan broma Que no, que no me he echado ningún pedete A no ser Estás delirando Ya es mucho, es mucho Far Cry, eh Es mucho Far Cry, ya A ver, ¿qué quiere? ¿Qué quiere el... El... Fernando Alonso y la Thalia No me dijeron que se reunirían Estoy tan callada Sí, vaya reunión Eh, Clara Tú debes quedarte aquí Debemos irnos No los vamos a abandonar O sea, Juan No Máximas matanzas es Libertad El zoológico de Castillo nos mostró el precio de su paraíso El concierto inspiró a miles a unírsenos Pero Radio Libertad inspira a más Pero se volvieron una distracción María está muerta El viviro es el nuevo blanco El doctor es clave para quitarle dinero a Castillo Y está en la capital No está ahí Mi gente lo está vigilando Luchamos cara a cara Ese doctor es un adicto a su trabajo No irá a ninguna parte Matías tiene información Sergio Estevez La mano derecha del doctor Mató a cientos con sus pruebas médicas Así atraparemos al doctor No te ibas a ir a Estados Unidos Hallarse tus cojones algo tarde Uy Sabía que eras militar Paolo Es cierto No soy su líder Pero apenas salieron de aquí Italia comenzó a ejecutar gente La revolución es un caos Pero un líder crea un orden Vamos Decide Dani No No me hagáis decidir Por favor No quiero No me hagáis decidir Por favor El doctor loco El doctor loco Está loco el doctor El doctor está muy loco Puesto de control Puesto del toro Vale Apa No hay ningún lugar donde pueda hacer viaje rápido Vaya parece que no Parece que no hay ningún viaje rápido por aquí Eso me parece Increíble A la parque Sorprendente Pero aquí tenemos un coche Para poder seguir nuestro camino Seguimos contigo Patricia No lo había marcado No lo había marcado Madri Madri Ya está Es el tonto Madri 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 Adel Madri Vaya esto está Peleagudo Está un poco peleagudo Mira No, 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 no Yo soy turista, soy turista, soy turista No hablo español I don't speak Spanish, sorry I speak German And And Dutch Adiós Era broma, se hablaba español Debo atrapar a ese pedazo de mierda ¿Está aquí? ¿Está aquí el cabroncete? Vaya, parece ser que me voy a vengar Parece que me voy a vengar de alguien que me hizo una maldad Debería desactivar la alarma Y la cámara ¿Dónde está la cámara? ¡Oh! Arma pesada Muerto, muerto Venga, ven a ver Has dicho, ¿no? Ven a ver Pues ven Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Los lunes y los niños Nos vamos Tienen a un médico A la cama Hombre ¿Quién me está viendo? Ah, arriba Bueno, qué suerte Tengo mucha suerte este Muertos todos Muerto el perro Se acabó la rabia Vaya Vaya, no me lo esperaba Qué típico Iba a ser tan fácil No ¿Con quién has estado? Sergio, soy Edgar Reyes Los guerrilleros van por ti Ven conmigo Aquí tendrás la protección que necesitas Castillo no puede perderte Y yo tampoco Todavía nos quedan muchas pruebas por superar Le avisaron al hijo de puta Este, ve Mira cómo corre Mira cómo corre Se escapó Matías Alguien le avisó al doctor que vendríamos Sergio escapó Ahora yo vamos en camino No dejes escapar ese miserable Es un maldito asesino Pero sí se ha ido Sergio está huyendo ¿Dónde? Ve a la marina Ah Este coche está guapísimo Este coche Mola Parece ser Que el ratón Va a ser casado Por el conejo Y no sé Por qué dije conejo En vez de decir gato Me he puesto nervioso Y dije lo primero Que se me ha ocurrido Esto parece un bote Tío Cómo se mueve Operación fallida Sergio escapó Vaya Vaya Que hay Que hay tiempo Y no me lo dicen Vaya Que hay tiempo Ah pues voy corriendo Tío Con cuidado Dani Ah por culo Voy corriendo Ya está Que si no me lo dicen Tío O sea me dicen Están huyendo Están huyendo Pero claro Me mata ¿Qué cojones? Madre mía Así me mata No lo veo Estoy huyendo Mierda No, no, no Quita Ahí está Ese verdadero Yarano De mierda Vaya cochazo Eh Pero si va Paul Con un cochazo Tío Captúralo vivo Vaya Pues le doy A las ruedas ¿No? Déjate Seguirme Lárgate Carajo Para Policía En serio No se destruyen Los No se destruyen Los No se destruyen Tío That is Bullshit Ahora Ahora Te tengo Vaya 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 Conmoción Conmoción Grado Superior Conmoción Laceración Hombro Dislocado Matías Déjame adivinar Vas a tratarme para demostrar que eres el mejor doctor ¿Dónde coño está el doctor? En el centro de procesamiento de vivir o edificio 13 ¿Qué carajo Paolo? ¿Crees que el doctor podría dirigir los campos de paria sin gente como este infeliz? Nada de esto Nada de este puto desastre Uy Pues ahora sí Si tiene un traumatismo en el cráneo Eso sí que sé Ya está Vale La asegur Pues nada Ahora sí Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vaya Vamos a matarlo Vamos a matarlo Papito Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo